Bueno, lamentablemente ayer fueron heridos seis funcionarios del INISA, fue concretamente en el complejo Beloni. Y lo que explican desde el gremio es que el ataque se inició por la negativa de los jóvenes internados allí de volver a sus celdas. A lo largo del año 2017, 869 menores de edad estuvieron privados de libertad en algunos de los centros del INISA. Del total, 87 tuvieron al menos un intento de autoeliminación, o sea, esto equivaldría a uno de cada 10 que quiso suicidarse. No los estamos justificando, estamos recordando algunos datos de la realidad para contextualizar estas agresiones. El programa quiso hablar con las autoridades de INISA, pero su presidenta interina, Betty Policar, prefirió no hacer declaraciones. En su lugar emitieron un comunicado de prensa en el que informan textualmente tres adolescentes intentaron agredir a otros tres del mismo módulo en la intervención y como resultado de las maniobras para impedir la agresión, tres funcionarios resultaron con lesiones leves. Desde el sindicato de funcionarios de la INISA tienen otra versión sobre los hechos sucedidos y es por eso que Daro está allí con uno de ellos. Daro, buenas tardes. Exactamente. Vale, buenas tardes, buenas tardes, chicas. Estábamos escuchando atentamente, leímos el comunicado también. Vos no lo habías leído, Víctor Mango, presidente de la mesa sindical de INISA. Gracias por estos minutos primero que nada. Leíste el comunicado acá conmigo, no lo habías leído. ¿Qué te pareció? Bueno, en realidad los sucesos de la noche no fueron tan así como el comunicado lo dice. En realidad lo que sucedió anoche fue que tres jóvenes que habían salido a fumar al patio quieren copar en una celda y como los trabajadores que estaban ahí en ese momento intervienen y de alguna manera coartan esa posibilidad, los jóvenes se arremeten contra los funcionarios donde tres de ellos resultaron con golpes muy severos, uno de ellos en un brazo con un yeso y otros trabajadores que no pasaron por el Banco de Seguro también resultaron con golpes varios, ¿no? Se le vieron más trabajadores agredidos además de estos tres que estuvieron en el Banco de Seguro. Exactamente, alrededor de seis o siete compañeros fueron agredidos en la noche de ayer. Por ahí por Twitter leía en algún lugar que se hablaba de otro compañero con un yeso producto de las lesiones, ¿cuáles fueron las lesiones que tuvieron? Bueno, un compañero es un pico importante de presión y golpes varios que fue atendido en el Banco de Seguro. Otra compañera con fuertes golpes en la cabeza y en el cuerpo. Y el otro compañero fue el que tú te referís que terminó con un yeso en una mano con una fisura en un brazo. Convengamos que esto no es la primera vez que pasa, nosotros lamentablemente estamos viviendo momentos de hace mucho tiempo con este tipo de consecuencias, con trabajadores lastimados, con muchísimos trabajadores que han pasado por el Banco de Seguro. Te lo decía fuera de cámara, pero también ahora, fue un año complicado, pero no solo este año viene siendo complicado para los trabajadores de Niza, ¿no? En ese sentido, sí. Nosotros, por otro lado, hemos conseguido un montón de cuestiones como la regularización de contrato, el pasaje a la presupuestación, un aumento salarial muy importante, pero en estas cuestiones de la violencia que vivimos constantemente los trabajadores, ya van alrededor de 200 trabajadores que pasan por el Banco de Seguro, producto de agresiones directas o indirectas. ¿Cuántos chicos hay hoy, bajo el cuidado de toda la gente que trabaja en Niza? Bueno, estamos en un momento histórico en la institución, estamos en alrededor de 250 jóvenes, cuando en esta institución llegamos a atender a alrededor de 800 jóvenes. Hoy estamos en el índice más bajo y a pesar de eso, estamos viviendo momentos muy complicados y a la vista está. ¿Cómo se explica eso? Porque si me decís que tenés casi un cuarto de lo que había en otras épocas, ¿era tan violento también antes? Sí, sí, momentos violentos se han vivido históricamente en la institución. Nosotros trabajamos con un contexto bastante crítico, son jóvenes, menores de edad y algunos no menores, donde están recluidos y se trabaja socialmente, o se trata de trabajar en un proyecto socioeducativo, donde hay centros que son muy complicados y, bueno, como consecuencia, pasan estos hechos. No sé, me acuerdo que nosotros, Chiquinas, capaz que ustedes también se acuerdan, estuvimos, hice hace un par de meses, hicimos un informe en donde dimos una vuelta, hablamos con un montón de personas que trabajaban ahí adentro, desde la educación física hasta peluquería, me acuerdo que había hasta un taller de cine en un lugar. ¿Cómo es la relación con los chicos? Está en estos casos puntuales, pero ¿cómo es la relación? Hay centros que trabajan de muy buena manera. Nosotros tenemos algunos centros en Colonia Berro, como el caso del centro Ituzangó, el centro Granja, que tienen un sinfín de actividades. Y por citarte a algunos, no solo tienen gimnasio, talleres de panadería, talleres de... Un sinfín de actividades donde los gurises están prácticamente todo el día afuera de su celda. Van solo a dormir a su celda. ¿Y cuáles son los más complicados? Porque obviamente hay algunos que son más tranquilos, ¿no? Sí. La administración es quien se encarga de derivar a los jóvenes para diferentes centros según el perfil de estos jóvenes. Y hay centros que son bastante complicados. Belloni es uno de los más complicados. Belloni es un centro de ingreso, que por su característica es complicado. Y es donde últimamente se ha sufrido más compañeros lastimados. Y Chiquilines también, porque en realidad muchas veces los enfrentamientos son entre jóvenes. Que la liga, por llamarlo de alguna manera, el trabajador, porque es el primer que está en la primera línea, y es cuando la liga. Pero hay muchos Chiquilines que resultan también lastimados. Claro, porque, a ver, se habrá una rivalidad, ¿no? En el comunicado también, entre Chiquilines. Entre chicos que están ahí adentro. Y capaz que hay dos de un bando en un lugar y si hay un tercero ahí adentro, también la liga y terminan todo... Lamentablemente, muchas veces la violencia viene hacia afuera, hacia adentro de la institución. Claro. Las autoridades, ¿qué dicen? ¿Ustedes le achacan alguna responsabilidad? Porque yo vi en Twitter también que nace esa referencia a la falta de activar ciertos puntos dentro, por parte de las autoridades. Bueno, nosotros hemos tenido momentos que hemos tenido bastantes problemas, sobre todo con los mandos altos de la administración. En este caso, se actuó rápidamente, habían habido algunos cambios ahí en Siam, en el centro donde fue el problema. Y hoy de mañana estuvimos conversando, tuvimos algunas reuniones con las autoridades, revieron alguna decisión que se habían tomado y ahora se está trabajando con normalidad. Pero en este caso puntual, ¿hubo algún error de distribución? ¿O dónde estaban los chicos? ¿Se cambiaron de lugar? ¿Cómo se juntaron? Yo no sé si llamarle error, pero habían cuatro módulos para inyectar más funcionarios, quedaron en tres módulos en ese centro. Y bueno, hoy se revió, ya que había muchos problemas entre los internos, se revé esa decisión y otra vez se está trabajando en cuatro módulos. Nosotros salimos de ahí hace una hora y se está trabajando con bastante normalidad. Víctor, te pido que te pongas el auricular. Están las chicas en piso que seguramente te quieran hacer alguna pregunta. ¿Las escucha Víctor? Mi pregunta va en ese sentido, justamente. En el sentido del diálogo entre las autoridades y el sindicato y si han podido construir una relación en la que vayan construyendo, valga la redundancia, la convivencia y lo que tiene que pasar idealmente en estos hogares. Sí, nosotros, buenas tardes primero que nada. Nosotros este año como sindicato hemos logrado un montón de avances, sobre todo en regularización de contratos, pasaje a la presupuestación, aumento de salario. Pero también tenemos, repito, yo hace unos minutos lo decía, hoy tuvimos alguna reunión para sobre todo buscar una salida y que las condiciones de trabajo pudieran ser acordes a los trabajadores. Hay momentos que usted se imaginará que en esta institución los trabajadores pasan bastante mal. Nosotros siempre estamos pendientes de aquellos compañeros que nos llaman para tratar de que las condiciones de trabajo sean dignas. Pero también la de los chiquilines, porque esto va de la mano. Justamente sobre... Es importante, voy a regarrar eso que acabas de... Ah, dale, dale. No, claro, sí, justamente sobre eso quería complementar de lo que se está hablando, que es qué es lo que necesitarían los menores para estar con un nivel más bajo de agresividad. Más actividades, más apoyo psicológico. Bueno, nosotros eso prácticamente lo hemos denunciado muchísimas veces. Como hay centros que trabajan muy bien, que prácticamente no hay ningún incidente ni entre jóvenes ni con trabajadores, hay otros centros donde todavía la apertura no es lo suficiente. Nosotros creemos que ahí está el yeito de la cuestión, por llamarlo de alguna manera, que es que los jóvenes tengan actividades y constantemente. Sí hay un equipo técnico que siempre está pendiente de algunos chiquilines, quizás no es la cantidad suficiente. Pero bueno, los trabajadores de esta institución hacen todo lo que pueden, no sólo por rehabilitar y trabajar con los jóvenes, sino por tener condiciones dignas. Yo lo pienso desde el lado a veces que, lo que estabas diciendo en la respuesta anterior, ¿no? De la coordinación y de saber, porque obviamente son gurises que capaz que han estado afuera y de barrios diferentes, con problemas, capaz con enfrentamientos, cosa que pasó claramente en esta última oportunidad, y el contacto entre quien toma la decisión de dónde estén cada uno y cada persona, y ustedes que son los que están todos los días, es vital para saber el relacionamiento interno que hay. ¿Es fluido ese contacto? ¿Ustedes logran decir, bueno, está acá, pasa? Bueno, es un reclamo que nosotros hemos hecho muchísimas veces, es que el trabajador pueda opinar acerca de las cuestiones básicas que pasan todos los días, que se ha tenido en cuenta, no sólo al momento de derivarlo a un centro, sino en las cuestiones del centro mismo, en las actividades, es el trabajador que está en la primera línea, que se entera primero de los problemas que hay. Claro. ¿Y qué argumenta la dirección en este caso? Pero, ¿quién es responsable? En este caso hemos tenido bastante apertura en esto. Tenemos varias mesas de trabajo funcionando, y de alguna manera ha dado resultado, y es lo que estamos apostando. Vale. Víctor, muchísimas gracias. Te saco el auricular, porque estamos separados al hacer el auricular. Muchas gracias por recibirnos.